qué hace que dice que pasa aquí frank triple x 73 trayendo un gameplay de el top iron 4 para el disfrute todos vosotros vale esta es la primera vez que jugamos ya con el parche oa roble 1.4 y he observado varias cosas tendríamos que analizar un poco cómo están las cosas porque lo que sí que he observado es que por lo pronto ese parche se parte independientemente de la dlc tocaba la guía no tocaba durante la idea incluso con dos parches entonces las cosas que observar yo no sé si dependerá de ello o no es que se nos han puesto aquí en frontera lo que no estaba escrito es decir una barbaridad una barbaridad y veo el trozo aquí incluso veo aquí tropas de japón han entrado por mar quién hay protegiendo esta zona y han entrado por aquí y es raro el puerto no lo tienen quien hay protegiendo es que de verdad vamos a ver asia ah bueno los iconos han estado tomados por saco porque no funcionan el tema de los iconos ahora entonces hay que cambiarles hay que cambiar los iconos así que le pondremos bellas vuelvan a 6 los iconos normales con algunos que otros más pero bueno y bueno no sé da igual le pondremos a este este que está sin con esta gente que son defensa no poner el escudo como suelo hacer y esta gente para esta gente son de ataque lo que pasa que nos tenemos ahí protegiendo de mala manera por lo que veo porque nos han entrado vamos a ver no han entrado aéreamente no lo sé pero la verdad que nos han entrado no porque esta gente no está protegiendo esto está protegiendo esto y esto es un grupo de ataque vale independientemente de que ahora mismo lo tengamos defendiendo estrellita estrellita del lugar esta gente son los que tenemos defendiendo eso y esto es que esto no está defendido y cuánta gente se necesita para lo que estoy defendiendo se están 59 y son 75 si plantamos esto aquí 78 y plantamos esto aquí 65 vale 65 65 70 pues ahí estaría lo justo y todos los tengo litro para en frontera es decir que no creo que vale vamos a dejarlo así para que se vayan también aquí a proteger aunque lo más lógico sería a ver lo más lógico vamos a quitar esto de aquí fuera fuera hemos dicho que son unos de falta 45 para las costas puertos y puntos estamos ahora mismo en puerto y costa 63 82 vale ok perfecto y ahora las rojas a las rojas le quitamos esto le quitamos esto que no está en cuenta gente le quitamos no esto lo que se quedan aquí también defendiendo 34 y 35 para estirar mucho esto a vale vale porque esta gente tiene puesto que tienen puesto a esta rebeldía para levantar fuera fuera bellón así de falta menos fuera costas y costas y puertos ya hace falta 30 y digo 28 28 38 30 33 39 vale para que no me entren por aquí ok serían 44 estoy por quitar esto lo pasan aquí e intentan bastante entrar tío intentan bastante entrar nos quitamos de aquí las ponemos aquí serían falta 43 que tampoco son suficientes y de aquí aquí 44 así que la misma leche 25 ahí 43 tíos que pero vamos a dejarlo en 25 a esta gente de aquí les dejamos solos aquí vale a los rojos les dejamos aquí vale ahora se van a mover para acá todos imagino además si los tenemos más que tenemos aquí porque vamos a saltar vamos a saltar hacia japón porque tenemos un problema con japón tremendo pero bueno así quedaría eso hay algo más que tocar que se haya quedado jodido cuánta gente te hace falta a ti vamos a quitarte esto no creo yo que entren aquí dentro lo cual te hace falta 160 y soy 173 parece que es protegido hasta aquí la parte de los puertos de aquí sabéis lo que pasa tío como la pille chungo 166 173 167 169 172 vale ahí quedaría y ahora entonces estas de aquí que son las que tenemos aquí abajo las quitamos de aquí de aquí no si de aquí también aquí están protegiendo las dos las quitamos de aquí las quitamos de aquí de aquí no de aquí no porque tengo quizás más tropas ayudando aquí eh puede ser vale pero cuánto hace falta 32 32 y tenemos 70 es decir que que tenemos para proteger bien eh 32 que sería la mitad vamos a dividir entonces está en 2 vale vale eh la sacamos fuera a la mitad ok vale ese otro grupo de 35 unidades le asignamos eh un mariscal de campo vale serían estas 35 estas 35 se quedan eso es defendiendo esa parte de ahí que hemos dicho ahí está y estas otras 35 en principio se van a venir a defender vamos a defender un poco la parte de aquí arriba que me da un poquito de yuyu joder 21 vamos a ver vamos a quitar esto vamos a quitar esto quitar esto 20 20 26 33 38 tampoco voy a llegar mucho más para arriba 33 ahí 40 ahí tío bueno protegemos algo de los puertos ya le iremos metiendo más gente va a proteger ahí de todas formas eh sí ahora va a haber un movimiento tremendo le vamos a decir que se muevan en tren ahora un movimiento tremendo espero que no lo aproveche la guía y aquí estábamos a punto de tomar ese aeropuerto vale es que está viendo varios cambios y necesitamos ver esto vale estas las rojas en principio lo que tienen es nada es solamente porque no no estas rojas de asia vale vienen aquí estas aquí vale se necesitaban estamos bien no 82 para cubrir todo lo que estoy cubriendo vale que las podemos quitar de aquí no porque esto no porque esto es todo esto lo que hemos puesto costa nada más con lo cual mira que sólo varía dos porque serían las dos tropas que estarían aquí en los puertos vale pues es lo que toca tío lo que pasa es que vamos a tener más problemas de entradas aquí bueno si acaso aumentamos los rojos también a dar caña ya veremos por lo pronto estas estas gente estas gentes de estas gentes eso es bien vale y aquí te daría a los japos yo que quería centrarme más aquí y cuando termináramos aquí pues ya empezar por ahí arriba y mirar lo que pasa ahora tío con la división curioso el tema este el tema de los aritos el tema también de los los radares vale como te va diciendo que visibilidad tiene tenemos los aeropuertos no voy a tocar mucho ahora vale vamos a iniciar la partida a ver qué pasa a ver cómo se centra todo el grupo de ataque tenemos esto que se le han puesto porque se le han puesto que me va a liar y me voy a creer que son estrellita estrellita del lugar vale y en cambio estos que son estos son marines me parece se les ha cambiado tipo de ataque vale estrellita a ver eso es un grupo de asaltos son marines de hecho los tengo a estos los tengo aquí porque estos son los que van a saltar para allá que ahora mismo los estamos protegiendo y vale ayudando en vez de ayudar ahí lo vamos a meter a ayudar aquí que es donde vimos que más nos están entrando vale esto y le cambiamos que no protejan esto y se van a proteger aquí serían 19 son 18 bueno vale pues así quedaría es decir que esa gente se nos van a mover también desde aquí ya están preparados para dar el salto en el momento la pusimos aquí porque vamos a saltar por aquí creo recordar pero bueno así vamos protegiendo también esa zona que se ven en tres me da igual como se ven vale ok esta gente de aquí esto intro se mueven todas esta gente de aquí son las 16 que están previstas para el salto también son marines ok están previstas para el salto que no pueden dar el salto aún porque no tenemos superioridad naval vale ahí tenemos un problema porque cada vez que sacábamos nuestros barcos nos los funcaban estas de aquí vale 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 estas están ayudando aquí que donde más nos querían entrar a esa que eso es eso es eso es eso es y por ahora aunque son son realmente esto no son son para troopers para que para troopers y cuánto hace falta para lo que están tomando 16 son 18 25 25 18 16 vale lo dejamos entonces como estaban ahora eso sí les cambiamos el iconito de todas formas fuera 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 y fuera ya ha pasado a 14 cuidado porque a lo mejor 21 bueno están de todas formas apoyando donde estaban es decir que aunque haga falta 21 me da igual ok de hecho podemos quitar es igual porque poniendo las costas están los puertos también vale ok y le cambiamos el icono a para troopers que después no sabemos lo que son que por aquí un paracaídas ¿no? o ya eso también me lo han quitado me lo han quitado también manda cojones o eh los paratrupes no sé macho dejamos ese símbolo y ya está vale eh ok ya tendríamos esta gente que lo que están viniendo es 34 divisiones asignadas que 34 son estas 34 vale entonces estas de aquí que están haciendo nada nada en principio nada además son son marines también vale son marines y lo que nos vamos a poner entonces a que contribuyan son marines son marines de todas formas lo que podíamos hacer es llevarlos aquí para dar un doble salto y y ir a por Italia también eh se me ocurre entonces no le vamos a poner esa orden lo que si nos vamos a mandar a los 16 estos aquí a este puerto mismo vale esto esto es esto no es nuestro es que ya me lío con la de Argentina tío me lío con la de Argentina pues si vamos a traerlo porque a veces va a haber que dar varios saltos para ir tomando todos esos puertos también y de esa manera también quitarle la superioridad naval aquí a esta gente por lo pronto se me van a venir a este puerto de aquí porque hay mucha gente ahí metida en cuanto a recursos está en verde ahora cuando traigamos este ya verás como como no se pone en verde está en verde todo prácticamente es decir que bien bien no sé si los cambios estos han tenido algo que ver también se ven ahí y desde ahí daremos el salto pertinente pero en cambio este está fatal porque estas unidades están fatal si tratamos de recursos de puta madre muchas barras naranjas jodidas eh porque son camiones y a lo mejor no les está llegando a ver un segundete vale estamos por aquí eh ok bueno da igual las vamos a mandar para allá para el salto y eh este grupo de ataque tenía proteger esta parte de aquí en principio nos le dimos avance y las tengo las unidades bueno no están malos de alto hay algunas que le faltan más que no le faltan menos recursos todo el suministro 89% bueno y eso que están verdes algo estará pasando internamente en el juego que ya veremos y las moradas que dicen que sí que pueden proteger ahí sin problema bueno pues nada vamos a quitar la pausa ya vamos a arrancar el juego mira ha cambiado cuidao con los movimientos que estamos haciendo no se ve de nada esto que es tratado de caracas imperio canadiense está haciendo exigencia la atención mundial punto 374 Venezuela 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 por donde siempre me están intentando entrar a ver qué recursos tiene Venezuela todo esto petróleo petróleo en principio estoy bien en principio estoy bien esto vale 154 esto vale 179 pero donde tenemos los radares y donde estamos controlando más a esto no sé qué hacer no sé qué hacer lo podemos poner como títeres vale entonces tendríamos como títeres ¿eh? Miranda Tomar Zulia y tomar Bolívar porque no me deja poner como títeres a todo ¿no? ¿Ves? como títeres nada más que me deje a Miranda no sé por qué a ver un momentito espérate eh claro porque la reclamación estaría por quizás por Miranda no yo habría reclamación por todo ¿no? vamos a ver que no entendemos vale títeres el imperio canadiense establece un gobierno de colaboración con Venezuela y lo convierte en estado títeres pero pone Miranda solo ¿veis? y por aquí voy a entrar yo a hacer todo esto y aquí va a haber el Gresca tío eh... y solo es uno ¿no? no me da... Bolívar y eso lo tendría yo que tomar tendría que tomar en la escuela era del eje por eso empezamos a pelearnos con ellos sería títeres Miranda tomaríamos Zulia y Bolívar Bolívar mmm... que hago tío? mi títeres sería Miranda esta parte de aquí esta parte de aquí No, lo vamos a tomar todo, tío Porque es que, a ver, es que justo por aquí Va a haber ahora cachondeos, telas, ¿eh? De hecho, ahí tengo Estos para que salten y vamos a empezar A saltar y desde aquí también voy a saltar De hecho, los rojos Los podemos traer aquí para empezar a tomar Esto de aquí En cuanto tengamos aquí la superioridad Saltar aquí, saltar aquí De hecho, le podemos poner ya, preparar hasta Un... por nuestro, ¿no? Entre tres aviones Del Imperio Libre Americano Vale, vamos a tomar todos los estados Toma Miranda Claro, no podría, porque, espérate Ahora sí puedo Tampoco Tampoco ¿Cuántos puntos tengo? Tendría menos 14, tío Y si hago títeres Y quito la toma de Miranda Sí podría Pues mira, al final se va a hacer títeres Porque al hacerlo títeres, ¿veis? Son cero Y podría, si no sé Esta gente que está aquí detrás pidiendo Van a pedir Tomamos, ¿eh? Y hacemos títeres Bueno, a ver cómo sale la cosa, ¿eh? Tenemos a Venezuela de títeres, chicos Eh... No digo más Títeres, Bolívar y Zulia Vale Y encima, donde más Era aquí donde tenía más recursos Sí, bueno, es que es el único sitio donde hay recursos, ¿no? Parece Venga, pues Fin de turno Eh... Tenemos... No puedo tomar Miranda Sigo sin poder Serían... Eh... Tengo 165 puntos Es decir, si le digo tomar Miranda No puedo finalizar Es decir, que siga como títeres La toma de Miranda A ver, que se me queda aquí con... Pasamos Yo espero que no... Que no me la quiten Vale, ya tenemos 215 Con lo cual incluso podemos tomar Miranda Tomar Miranda Fin de turno Hecho El Imperio Canadiense toma los 3 estados Eh... El nuevo Imperio Tomano toma 7 estados Eh... Se lesiona Venezuela Turquía Se ha incautado No sé cuántos equipos Vale, entonces al final se ha quedado como títeres O como... ¿Qué coño se ha quedado? No, se ha quedado como Imperio Canadiense Al final Bueno, pues Entonces se queda... Ahí se están moviendo todas las tropas Todo lo que dijimos Aquí que si nos sitúan Con Bolivia Eh... Bolivia Ya habíamos... Eh... Empezado una guerra Mis tropas como están Están jodidas En cuanto a desgaste Pero... Eh... Yo creo que... Yo creo que sí Que ambas Eh... A ver, están en naranja A ver que... Uf, ya empezamos En Corea ¿Ves? Es que esto es, tío Es que esto es Lo que yo diga, tío Miren, no hay nadie aquí, eh Se están moviendo ahora las tropas Y... Ya verás tú las risas Ya verás tú ahora las risas, tío Ya verás las risas Bueno, ya vienen de los verdes Ya verás las risas Míralo, eh Al loro, eh Al loro porque han tomado puerto, eh Al loro porque han tomado puerto Tú te vienes aquí Y desde aquí Aquí Para que la fuerza Y tú te vienes Apreste Anda que le ha faltado tiempo A los cabrones estos Venga Tres, setenta y cuatro Bueno, y por aquí Teníamos también abierto un... Esto es Joder, tío Ahora todas estas tropas Están hechos mierda Con el tema del... Están las mías Vale, a ver Vamos a esperar un poquito Que se recompongan Vienen en tren De hecho yo creo que ellas mismas Van a intentar entrar Estas están de puta madre Para estar encerradas ¿Cómo va esto? Vale, ya está, ¿no? Pues ya recomponeros Según las órdenes que se han dado Las rojas todavía le queda mucho Por subir A ver... Sigue pegando los tiranes, eh Que me he pegado Vale Yo creo que Si desde aquí Entramos con todo a la vez aquí Sesenta y tres Sesenta y cinco Sesenta y siete Sesenta y dos Nuestro ancho de combate Sería de... Vale, ya no me ha dado ni tiempo A verlo Vale, pues este tropa ahora Que haga Esto Esto Ah, porque sigue huyendo encima, ¿no? Esto Y estas cuatro Que ven aquí 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 No, ahí no Vale, 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 vale ¿Veis? Efectivamente hay Guerra en multa Joder, macho No me jodas Venga, va Vamos a terminar con esto, tío Venga, vamos a terminar con esto 21, 93 Hay dos tropas japonesas, eh Ando por el culo ¿Cómo te vayas? Vente para acá Toma esto Váyatela al final, tíos Mirad todo lo que tengo aquí, tío Es para llorar, tío Bueno A ver si ya se me van recobiendo mis tropas Falta de suministro en América Central, tío Ya me han jodido seguro aquí Seguro en Guatemala Vamos a mirar Guatemala Guatemala ¿Esto qué es? ¿Solo esto, tío? Tío, esto con el... Esto se ha ido todo a tomar por culo, eh Guatemala, tío Ya tenía tope Y no están jodidas Esto... No sé yo Con el tema del parche nuevo, eh No sé, tío Las rojas estas Las vamos a poner ya Eh, le vamos a poner Un salto Eh... No nos vamos a meter aquí Que hay muchas tropas ya Amarillas Pues vamos a hacer Que vamos a hacer un salto A ver si me deja Cuidado que me están moviendo tropas Y estoy abandonando todo el... Esto que es, tío Ahora A ver, planes de... A ver ¿Qué plan de batalla tenéis, tío? Ninguno Está así quieto Quita este mapa Os pongo planes de batalla Eso, eh Desde aquí Hasta este puerto No puedes ¿Por qué? Pues... Lo que pasa es que aquí Habemos mucho en medio ya Desde aquí hasta aquí Tampoco puede Sí... Ah, sí podía Vale, perdona, perdona Borra eso Para el momento Paul Que no sé ni lo que está pasando por ahí, tíos Vale Desde aquí Hasta ahí Lo que pasa es que me va a pedir Tener controlados dos mares Yo quería solo tener controlado uno, eh Porque además La flota Mis barcos Ya sabemos el problema que tenemos con los barcos Entonces les vamos a dar Vale Eh... Desde... Sí Desde aquí Hasta aquí Ok O desde esta islita para allá Bueno, da igual Va a dar igual Ok Intro Vale, perfecto Tenemos ya los dos Este está listo Este está allá Nada más que a falta de Eh... Los rojos Les damos así Ok también para adelante Para cuando puedan ¿Vale? Lo hagan Y eh... Bueno, ya digo yo Que quería avanzar por aquí Pero por aquí A ver si terminamos ya Con la mierda Este, tío Esto ya se ha... Ya se ha subsanado todo Todavía quedan ahí Todavía están las dos tropitas Tío De los cojones No sé si ahora me van a tomar con la tontería Por moverse Por querer huir Ya verás tú Ya verás tú las risas Estas se entran ya o no Todavía les queda Están pasando un río Venga, venga, venga Lo que no entiendo Es cómo se... Cómo pillan fuerza Desde ahí Bueno, esto no lo estamos mirando ahora Blumérica Eh... Esto lo hemos perdido Parece Parece que sí, eh No me cae mucho caso Pero vamos Tenemos Japón Cortada, ¿no? En dos Si mal no recuerdo Vale, sí, sí, sí Vale, eso he tomado Es que he pasado algo también Bueno, y aquí que Ya estamos tomando eso Ya que se Ya se... Re... Re... Tu... Tu alguien Anda, cojones Esta parte de encima No es ni nuestra Es de... Es de México Vale, entonces ya aquí Más o menos Volvemos a estar como estábamos ¿No? Pues si tomemos esto Sí Que no lo terminamos de tomar ¿Por? ¿Por qué? Ah, viene para acá Vale Esta una La que viene aquí Vale, ya está Listo Ok, ahora sí Se supone que sí Perfecto 87 Me viene Japón, tío 96 Vale En cuanto a tropas Estamos reclutando tropas Tenemos... Tenemos una unidad nacional De mierda, eh Pero de mierda, tío Va a ser un 10% Y tenemos más 15 Por Leo Racher Por clubes de blackbásticas Bueno, aquí me estarán Tumbando Más convois Esta es la guerra Que siempre tenemos ahí Efectivamente Bueno, no son míos Pero son de De mis aliados Ok Eh... ¿Esto ya está listo? Vale Ya estamos listos aquí entonces Vale, ok Perfecto Ya nos podemos ir entonces Al otro lado, ¿no? Porque en este episodio Entre que hemos... Revitullado Y que hemos... Revitullado, eh Y que hemos hecho... Lo que se supone que teníamos que hacer ¿De dónde va a Asia, tío? Aquí Eso es Eh... A ver, los rojos Los rojos A ver qué tal se les da Vale Aéreo ascendido En el siguiente episodio Tocaremos un poco el tema de los aviones Vale Si a los rojos les digo que avancen Hasta aquí ¿Qué es lo que pasaría? ¿Y si los moraos Les digo que me avancen Hasta... Esta linda del río Bombardeo atómico de Trevisonda Por primera vez Espero que la última en la historia Una bomba nuclear ha detonado En Trevisonda Como parte de la guerra internacional La destrucción sin precedentes Se erige como un testimonio De poder devastador De esta nueva arma Eh... Que se tome Que se teme Eh... No solo por lo que puede hacer Su objetivo Sino por las implicaciones que tiene Para el que implementa Y para la propiedad de la humanidad Con 86, tío El mundo contiene respiración Y hemos tirado unos pocos Además En espera de lo que vendrá A continuación Esto obligaría al nuevo imperio Tomano a rendirse Para evitar el terror O solo reforzará su determinación Para responder Con quienes recurran A tales medidas La era atómica Eh... Ah... Vale Están lanzando bomba entonces Contra uno de mis aliados Imagino que el tercer reich Si, está aquí Están aquí peleándose Los alemanes, tío Lo que están Vamos Le quedan nada ya Al nuevo imperio Tomano, eh Está ahí Alemania, tío Dando Tercer reich Dando gaña Bueno, vamos a ver Cómo va esto La orden que hemos dado Si... Si se lleva a cabo O no se lleva a cabo Adelante y adelante Por lo pronto Las perdemos Las perdemos Las perdemos A ver si los desgastamos Mis tropas no están muy allá Pero a ver si vamos Estamos atacando Desde tres puntos distintos Y que son muchas tropas Pero Para aquí parece ser Que no lo logramos A ver las moradas Ahora cuando lleguen aquí Empiezan ya Empiezan a atacar Tanto por este punto Como por este punto Aquí también están atacando No formo parte De... De Bolivia Pero Ellos han decidido Entrar por ahí Bueno Esto es que la flecha Al poner esto La flecha Les... Les da el avance Por ahí Vale, aquí no tenemos Narice ¿O qué? Sí, pero tengo ahí Tropas que están Bastante bien Y esta gente Están de recursos De suministros Más bajos Incluso que yo Cuidado, cuidado Porque Cuidado, eh Porque estamos Perdiendo las reservas Nos están dando Ellos no se están Desgastando lo suficiente Que cara más fea, tío El mariscal Y por aquí Al final No lo hemos logrado Vale A ver si Si logramos entrar Aquí No sé por qué Estamos intentando No entrar por ahí No debemos O no debiéramos O esa orden nos ha dado Y todas estas Están aquí Porque si se movieran Para acá El tema de los suministros Tío El tema de los suministros Es una putada Bueno, de hecho Esto y esto está en amarillo Pero yo creo que es Por el número de tropas Porque A saber Bueno Amazonas Han cascado Coño Aquí aparece Y desaparecen las cosas Así como Como qué No sé, tío No sé Vale Los tenemos a 10 Todos De no a este Que se está fabricando Que no aparece aquí ¿Aquí hay algo raro? Sí, sí está aquí Vaya una francesa No sé, tío Es un tanto raro Y además Se autorreparan las cosas Sin que yo las ponga A repararse No sé Bueno, ahora parte También del nuevo parche Aquí lo que tenemos Es muchas tropas Y eso Es lo que nos está llevando A lo que nos está llevando A ver Adentro Adentro Vamos a terminar nosotros Con esto Porque si no Nos tiramos ¿Veis? Es que Lo que pasa, tío Adentro 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 Lo menos que no se muevan Que es lo que solemos hacer siempre Aunque no la ganemos Vale Lo que pasa es que eso Nos va a hacer perder Unidades Y Aquí A ver Como estamos De 200 De ancho de combate Bueno, esto está listo Me queda una nada más Me queda una nada más Aunque aparecen más Pero bueno Vale, aquí Tenemos Ya estamos Tío Intentos de entrada Bueno Demasiado, tío Para los intentos de entrada Para el movimiento de trata Que hemos tenido Esto que es, tío Mira, mira, mira Cuidado Cuidado ¿Dónde van esta gente, tío? A ver, páralo, Paul Quédese quieto, coño Páralo Porque es que Eso, es bicha Vaya tela marinera Venga, va Vale, está en verde Cuidado porque es que Un aeropuerto así cercano Nos toman esto Y nos joden la vida, eh Nos joden la vida Esto lo han cambiado todo también Lo vimos un poquito En la presentación que hicimos De los dos aros Que corresponden Ahí los veis Los dos aros que vemos Cuando os pulsamos ¿Vale? Y hasta donde llegan Hasta donde pueden proteger O atacar Con esta gente la vamos a poner Esto para cambiarlo Era ahora Que os veremos a ver Porque esto para cambiarlo A ver A ver ¿Cómo coño era esto? Sin retiradas Sin botón de día y de noche La verdad es que no me acuerdo Ahora, tío A ver No No Tiene que haber una manera, eh Tiene que haber una manera Y la vamos a ver enseguida Coño, si lo hicimos Vale, esto es para los límites Esto es para los ases Es que depende donde pinches Pero aquí me debiera De dejar cambiar A ver Esto Yo os prometo Que hay un sitio Donde se le da Y sale Hostia, espérate Cuidado 83, 84 Vale, lo están perdiendo ellos Vale, no te preocupas Espérate Porque es que no me frío en nada, tío Vale, 58 Ok Y aquí Vale, siguen intentándolo De hecho Yo no sé por qué me la da perdida No debe darme la perdida Bueno, están intentando por muchos lados Vale, aquí No ha habido problema Con el movimiento que hemos hecho Y aquí Pues Lo siguen intentando Lo siguen intentando Lo que pasa Nosotros estamos atacando Desde tres puntos De hecho, ahí lo veis Tropas mexicanas atacando Son bastantes tropas de ellos, eh Vamos a ver Con las tonterías Ok Y por aquí está Todo, todo, todo Ok Como debiera, ¿no? Vale, pues Vale, los rojos se han venido aquí Espérate, tío Es que de verdad Vale, vale Son muchas tropas esas, eh Vale, no lo han logrado Pero esto nos va a dar más de un susto, eh Esto nos va a dar más de un susto Ya lo veréis Esto va a ser apoteósito Vale, por favor ¿Esto qué? ¿Esto qué? Digo yo ¿Estamos avanzando o no estamos avanzando? No estamos avanzando, ¿no? A ver A ver, rojas Paralo por un momentito Quítales esta orden Vale, a los morados Eh, quítales esta orden Vale Vale Ok Venga Sigamos adelante ¿Esto qué? Ahora han desaparecido todas las tropas ¿Esto qué? Le daba al intro, eh Le daba al intro, tío Vale, escape Vale Pues usted Vale Bolivia está plantando cara, eh Tiene bastante Bastante tropita, eh Por lo que veo Pero, eh A ver Por muchas que tenga Si lo hago así Así Y Así Se supone que Quitando la pausa Efectivamente, claro Es que Ahora por qué paramos Adentro 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 Vosotras ¿Queréis dejar de pelear ahí? Eso, aquí 89, 75 Así sí Así sí Ahora, cuidado Esta que se ven aquí a proteger esta zona Porque Mis tropas están jodidas del todo No, las suyas están más Tendrían que Tendrían esto que Venga, va, va, va Tío, ¿esto qué es, tío? Ahora se ha quitado Tío, de verdad, eh Amazonas estamos faltos de recursos Ya, ya, ya A ver si vamos avanzando también Y también dividir las tropas Por el tema del ancho de combate También sería bueno Aquí están peleándose Aliados míos Más o menos Más o menos Más o menos Quieto parado Con muchas tropas Que antes no había Podríamos avanzar También me habéis dicho Que avanza hasta Que recupere Rusia Porque una vez recuperado Rusia Les ponga Con estas Más que suficiente Vale El enemigo en casa Hay una explosión Que ha sacudido Nuestra fábrica Mierda para nosotros Mierda para nosotros Ay, Dios mío Ok Está avanzando, ¿no? Eso Que ni nadie ¿Y esto qué pasa? ¿Por qué no se gana? Tropas no están moalladas Mis tropas no están moalladas De recursos Tampoco te creas tú Que estás Como llante Joder, tío ¿Qué pasa aquí? Dios Tío, con la Francia De Vichila Que me está dando Dios ¿Y por aquí qué? No llegamos a tomar eso, tío Que Sus unidades cada vez Están peor Y las mías cada vez También están peor Tío Tienen un desgaste De una cosa mala, ¿eh? Vamos a ver si Tienen capaces Desde dos lados Atacamos Y desde aquí atacamos Que tiene que salir, tío Que tiene que salir Que son 160 De ancho de combate Y esta roja Que se venga a cubrir aquí Y ahora Porque no A ver Su historia ¡Joder! Tío, los franceses Se podían quedar quietos, ¿eh? Las tropas están Jodidas, jodidas, jodidas Jodidas, jodidas Jodidas A todo esto De falta de equipo Comandamos Va, tío Bua, bua Bua, bua ¿Esto es cierto? ¿Yo tenemos Todo esto de más? A ver, parad un momentito Esto, Paul Todo esto lo tenemos de más ¿Seguro? Ey, mira, mira, mira Ajá, ajá A ver, un momentito 2.000 3.000 8.000 20.000 De equipo de apoyo, tío Bueno Esto 16 nada más Esto 16 nada más Se tienen que estar yendo Donde yo quiera, ¿no? Si ya se están empezando a ir aquí Empezamos a usar el acero En lo que lo necesitamos Vale 912 me puede permitir el lujo De hacer esto, ¿no? Vale, que los tengo libres Vale, ok Esto fabricamos 53 al día Vamos a dejar de todas formas Estas así Motorizado Vamos a meter dos líneas Eh, de esta vamos a meter tres De esta vamos a meter tres De esta vamos a meter tres A ver si nos ponemos De puta madre De esta tres Uf, de esta hacen falta un montón De hecho Eso es Eso es Vale No Este vamos a ponerla Y ahora las ponemos De equipo de apoyo Quizás tendríamos que hacer otra De esto estamos bien Y de esto estamos bien Quizás de equipo de apoyo Tendríamos que hacer otra De aviones Compartelo táctico Ya en el siguiente episodio Meteremos los aviones Ah, meteremos las nuevas alas Y reorganizaremos las alas Que yo creo que será lo suyo Eh, bueno Tengo una investigación Porque esto Quítamelo Porque no me vale para nada Eh, esto sí Sí que me vale Quiere decirse que he dejado Al final sin colocar Vamos a meter otra De equipo de apoyo Creo, eh Vamos a meter otra De equipo de apoyo Equipo de apoyo Y la subimos Para arriba del todo Y hacemos como Espera, bajada Vale Eh Solo dos No Vale Panfábricas Vale Ya tenemos de equipo de apoyo Dos líneas Yo metí a otra más Yo metí otra más Lo que pasa es que ahora La eficacia de producción Que tienen estas Hasta que no cojan el ritmo Ya sabemos lo que hay Vale 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 Y Vale Vale Aquí está A ver Vamos a liberar de aquí Unas pocas Vale, listo Vamos a ver si solventamos Tenemos divisiones sin asignar Que nos han dado De esta gente Esta gente ¿Dónde están, tío? Anda pichando Me habéis dado las unidades Manda huevos, tío Pues nada Me dan ganas decirte Que te quedes ahí, tío Me dan ganas decirte Que te quedes ahí, champion Yo te puedo unir a un Buah, tío No sé Te meto en el grupo de defensa de Asia Y te vas como puedas, tío Y si vives, vive Otra cosa no puedo hacer Venga Al grupo de defensa de Asia Ya está Era el único Cuidado aquí, eh Resistencia ¿Dónde? Aquí Vale Pues Las naranjitas Estas que tenemos aquí No, porque por aquí Están intentando entrarme Continuamente Pero las Eh Derecillas estas ¿Dónde es la resistencia? Oye, era la resistencia Ah, aquí Pues entonces tendremos que ponerle A las verdes O las rojas A las rojas, mejor A las rojas A las rojas de Asia Al grupo de ataque de Asia De Asia Eso es Eh ¿Qué zona es exactamente? Vale, esta Pues le metemos también A las rojas Que Cojan también Esta parte Ah, y además lo tenían ya puesto Y Bueno, y sobra Porque son Dieciséis divisiones Y son treinta y cinco Es decir que Que está sobrado Vale De hecho Podríamos venir Eh Traernos también A proteger aquí Un poquito Porque son unidades suficientes Ahí ya no Ahí ya no Aquí Y aquí sí Vale Y diecinueve Y lo que tenemos son treinta y cinco Y treinta y siete Vale Vale, de esa manera Terminaremos Se supone Con esa revuelta Eh Se supone Ya lo vemos Que además esto hace también Te jodan las fábricas Y las puñetas Bueno chicos Episodio Larguísimo Lo sé Pero Yo creo que es necesario Para todo lo que tenemos Entre manos Y todo 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 lo que estamos Tíos Con todo lo que estamos Esto lo manejaré yo manualmente Que seguramente Logremos el avance más rápido Que como lo estamos Haciendo ahora De hecho esto tío Es que esto está clavando el cielo tío Está clavando el cielo tío No está clavando el cielo Controles de tres puntos Esos otros tres Eso venirse para acá Apoya esto Porque mira lo que hay Eso es Seventa y uno Bueno me da igual Porque él tiene una sola reserva Yo tengo cinco de reserva Ancho de combate de ciento sesenta Es un general tres contra tres Bueno Aparentemente la debemos de ganar Y vamos a pausar Y lo vamos a dejar por aquí Que yo creo que es más que suficiente Al final Sin yo pedírselo mucho Han seguido avanzando O eso me da la impresión por aquí Pues cosa que no es mala A ver si logramos también Que el imperio de Brasil y Bolivia Ya capitulen Y si es así Sería genial También otra cosa Nos daría Hostia esto lo han cambiado también Ese caucho Del cual tenemos Hostia esto ahora como va tío Diecisiete De caucho Extraído sesenta y nueve Importamos veinticinco Producimos Menos setenta y siete Esto es lo que estamos regular Y esto es lo que está faltando Eso es ¿no? Y que hemos parado la exportación Si la paramos la de Cuba Vale Pero esto ahora es distinto tío Gracioso De caucho Estamos trayendo de las indias orientales Bueno pero caucho tiene ahora si la punta pala Debe Debe si me miramos aquí Treinta de treinta de treinta Bueno punta pala tampoco Pero vamos Para cubrir nosotros sí Vale Es decir Un puntito Pillamos esta parte de aquí Tendríamos los treinta El cromo es lo que más Sí Que en un momento dado Ya sabemos Cuba Es la que tiene el cromo A veces logramos el salto este Y de aquí Hacemos la invasión de Cuba Otra cosa no nos queda Señores y señores Gracias por acompañarme En un episodio más Larguísimo en este caso Y espero que hayan disfrutado Dejen ese like Y no olviden ser más buenos en la vida Que yo jugando Bye bye